En el siguiente vídeo vamos a definir dentro de nuestra página de plantilla lo que vendrían siendo dos de los objetos visuales que nos va a convenir reutilizar en todas las páginas de nuestro reporte. Estos objetos visuales son en primera medida los filtros y en segunda medida las tarjetas. Ahora en este vídeo vamos a configurar los filtros y estos filtros se crearán utilizando un gráfico llamado segmentador de datos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el menú inicio vamos a ir a las opciones de insertar y vamos a agregar un segmentador de datos. Vamos a dar clic en esta opción y pues él agrega este gráfico. El segmentador de datos tiene una particularidad y es que dependiendo del tipo de dato de la columna que utilicemos dentro de él pues va a permitirnos cambiar su estilo mostrándolo de diferentes maneras. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si yo coloco dentro de este segmentador el campo role que es un campo que es de tipo texto él lo va a representar de esta manera como una lista desplegada bueno como una lista de valores. Ahora si yo llegara a colocar un segundo segmentador de datos y ahora colocara un campo como puede ser el ingreso vamos a buscarlo por aquí ingresos mensuales pues como lo pueden notar aún cuando se está utilizando el mismo gráfico cambia su estilo cambia su diseño y esto es porque este segundo campo es un campo de tipo número entero. Entonces a partir de ahí tenemos que identificar cuál es el estilo que más nos conviene utilizar para cada uno de esos campos. De igual forma dependiendo del tipo de estilo que ustedes tengan seleccionados en las opciones de formato van a llegar a ver algunas opciones que aparecen para unos y para otros no. Un ejemplo de esto como lo pueden ver acá tengo este segundo segmentador de datos el cual tiene un campo en una columna de tipo numérica y los estilos disponibles son estos seis que yo podría llegar a seleccionar cualquiera de ellos el que en este momento está habilitado es el que se llama entre. Ahora si yo voy al primer segmentador a la misma opción de configuración de la segmentación noten como aquí aparece una opción adicional que se llama selección. Esta opción aparecerá únicamente disponible siempre y cuando estemos utilizando o el tipo de estilo de lista vertical o el de mosaico o el menú desplegable. Solamente aparecerá la opción que habíamos visto esta que tenemos aquí abajito selección y tenemos cualquiera de estas tres. Para las otras adicionales que hay aproximadamente cinco más no va a aparecer esta opción. ¿Vale? Entonces con esto en mente pues acá lo que yo voy a hacer simplemente será modificar el aspecto de este segmentador de datos. Entonces voy a eliminar el segundo que coloqué a modo de ejemplo y pues voy a colocar este segmentador de datos a este costado. Por términos de diseño me parece que lo mejor sería utilizar un estilo de tipo lista de menú desplegable. Entonces acá simplemente cambiamos de lista vertical por menú desplegable. Me va a permitir aprovechar mejor ese espacio. Vamos a dejarlo por acá. La idea es que estén ubicados los segmentadores a ese costado de nuestra página y lo siguiente que vamos a entrar a hacer es cambiar todo lo relacionado al aspecto. Entonces primer ajuste que yo haría dado que el fondo es oscuro pues necesitaría quitarle el fondo del gráfico. En este momento el gráfico se está mostrando en fondo blanco. Entonces para ello venimos a las opciones de formato, tamaño y estilo y acá buscamos la opción que se llama fondo y la deshabilitamos. Bien ya con esto nos queda de un color transparente. Ahora los siguientes ajustes que yo debería hacer son el nombre del encabezado de la segmentación, el valor del encabezado de la segmentación que hoy por hoy aparece ahí escrito el nombre del campo que sería rol y también los valores también para que se vea ese cuadro de texto. Entonces vamos a hacer el primer ajuste. Voy a ir a lo que sería la configuración de encabezado de la segmentación y aquí en el texto del título pues yo de hecho voy a establecer todo esto en mayúscula, lo voy a estandarizar, lo voy a colocar en color blanco, se note un poco más y ya pues estos ajustes que yo estoy haciendo aquí adicionales ya son más de aspecto. Yo quisiera que se viera de esta manera, mi segmentador de datos, con esa letra, con 10 puntos de tamaño, con ese tamaño de fuente, bueno con esa familia de fuente y ahí lo llevamos. Ahora el siguiente ajuste es el cuadro de texto, el cuadro de texto que nos va a permitir seleccionar nuestros valores. Esto lo podemos modificar desde la sección de valores, buscamos opción de fondo y acá simplemente cambiamos seleccionando el color de fondo blanco y como lo pueden ver pues ahí nos aparece en este caso ya configurado ese fondo, ya es visible, ya se ve muy bien en esa sección. Listo, ya tenemos nuestro primer segmentador, ahora no es el único que vamos a colocar, vamos a colocar otros segmentadores más. Entonces vamos a venir aquí, vamos a colocar otro segmentador de datos, lo voy a ubicar en ese mismo costado y en este caso voy a colocar el nivel educativo. Entonces colocamos ahí el nivel educativo. Acá podemos ir haciendo un pequeño ajuste y es copiar las configuraciones que hicimos en este primer segmentador, copiárselas al segundo. ¿Cómo hacemos eso? Lo seleccionamos, seleccionamos el primer segmentador, vamos al menú inicio y utilizamos el icono de copiar formato, que es este icono como una escoba que tenemos ahí, lo seleccionamos y le damos clic en el otro. Bien, esto no se lleva como tal todas las configuraciones, yo aquí tendré que hacer algún ajuste más como del tipo de estilo que voy a utilizar, seleccionaré menú desplegable y ahí lo tenemos. Ahí va perfecto, lo único que yo haría sería establecer el título del encabezado de la segmentación, todo en mayúsculas si queremos seguir manejando ese mismo estándar, nivel educativo. Y así sucesivamente, entonces vamos a colocar otros tres segmentadores. Voy a colocar uno más, ese segmentador de datos, lo quiero colocar con el campo de la sede. Vamos a colocar la sede. Bueno, la sede no nos va a servir de mucho, aunque yo estoy tomando la sede donde no corresponde. Yo voy a ir a ubicaciones, tabla de ubicaciones, yo voy a colocar el nombre de la sede. Esto ya es mucho mejor al que tenía anteriormente que era el código de la sede. Entonces ahí lo llevamos. Bien, voy a crear otro segmentador de datos más. Este otro segmentador de datos le voy a colocar la columna de estado civil. Bien, y vamos a finalizar con un último segmentador de datos y al interior de él vamos a definir el campo género. ¿Vale? Una vez ya tenemos todos los segmentadores de datos, pues vamos a copiar el formato del primero, lo replicamos en todos los otros, como lo están viendo ahí, y podría llegar a seleccionarlos todos con control, cada uno de los segmentadores y cambiar el estilo del segmentador de datos, por ejemplo, todos en menú desplegable. Y ahí lo llevamos. ¿Vale? Estamos conservando el mismo aspecto para todos de esta manera. Y este último, que es el género, yo quisiera que se representara de una manera un poquito diferente. Entonces lo que podemos hacer es establecer un estilo distinto. Vamos a colocar como estilo mosaico. El estilo de mosaico lo que va a hacer es que nos va a representar esto como si se tratara de botones. Entonces es un poquito diferente. Y ya por último, lo que yo voy a hacer es estandarizar todo esto a nivel de los títulos del segmentador. Entonces, venimos a las opciones de encabezado de la segmentación. Este otro lo voy a llamar como sede. Este otro lo dejo como estado civil. Y el último, pues lo voy a dejar como género. Pero todo es mayúscula. Reacomodo mis segmentadores. Me debería quedar algo parecido a esto, que ustedes están viendo en mi pantalla. Ya con todos mis segmentadores al costado izquierdo. Y listo. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo empiece a crear nuevas páginas de mi reporte, lo que yo voy a hacer es duplicar esta primera plantilla. Y esto ya se va a llevar absolutamente a todas las configuraciones que yo tenga hechas a nivel de mis segmentadores y los gráficos de tarjeta que me falta todavía por definir en la parte superior. Pero pues con esto, finalizamos este video enfocados a la configuración de los segmentadores de datos. Y recuerda que si te están gustando estos contenidos, no olvides apoyarnos y seguirnos en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.